Estoy segura que tienes muchos sueños en tu vida, estoy segura de que tienes muchas metas por alcanzar, tienes deseos de tu corazón. ¿Qué tal si hoy te invitamos a que resuenes con aquello que quieres crear, a que te conviertas en aquello que quieres alcanzar? Hoy está con nosotros la hermosa Jimena Duque Valencia y esta palabra es muy de ella, o sea, resuena con lo que quieres crear, o esta frase mejor. Bienvenida Jimena, siempre a tu casa, gracias por estar aquí. Bien, amo resonar contigo, amo resonar con todos los que nos ven, amo resonar con este lugar tan mágico y tan bello, eso es resonancia, qué delicia que si tú estás sentada ahí o sentado viéndonos, es porque resuenas con este tipo de información, porque estás queriendo comprender quién eres y estás queriendo recordar quién eres, resonar con tu verdadero origen, resonar con tu poder creador, resonar con tu ser ilimitado, resonar no con las creencias limitantes, sino con el fusionarte con lo que eres, dejar de atraer, dejar de pedir para empezar a manifestar lo que realmente quieres, lo que realmente viniste a ser. Es que aquí realmente sí que nos has dado una gran lección, sí nos has zarandeado un poco, cuando nos dices que nada de atraer, nada de pedir, porque ya todo está creado y todo está dentro de ti y tú lo único que debes hacer es convertirte en aquello que sueñas y la pregunta como tan sencilla sonaría, cómo te conviertes en aquello que quieres, cómo sería el paso a paso para empezar a sintonizarte con la abundancia y cuál es la diferencia de las personas que dicen querer manifestar la abundancia. Bien, lo primero es no manifiestas la abundancia, ¿a quién se le ocurriría manifestar la ley de la gravedad? ¿Tú dirías, por favor, que hoy haya ley de gravedad para no escurrirme del planeta? No, tú no manifiestas, tú no pides la ley de gravedad, la ley de gravedad existe. Las leyes existen. Una cosa son las leyes humanas, que no son leyes, son normas, y básicamente normas de convivencia, y otra cosa son las leyes cósmicas. Y la gravedad es una ley terrenal, en otras partes no existe gravedad, de hecho vamos a la luna y el astronauta flota, porque allá no hay ley de gravedad en la Tierra, sí, es una ley. Tú no amaneces un día las cosas cayéndose y otro día las cosas flotando, no, la ley existe siempre. La ley de la abundancia es una ley. ¿De qué se encarga? De multiplicar. Ella no resta, ella no divide, ella no suma, ella multiplica. ¿Qué multiplica? Lo que hay. Sí, entonces tú tienes en tu vida cuatro herramientas, tus pensamientos, tus palabras, tus emociones y tus acciones. No tienes cinco, no tienes dos, tienes esas cuatro. Todo lo que piensas se multiplica, todo lo que haces se multiplica, todo lo que sientes se multiplica, todo lo que dices se multiplica. Eres un creador en cada instante de tu vida. ¿Sabías que cada segundo de tu vida existen cerca de 16 millones de pensamientos? Lo que pasa es que eres consciente de uno o de dos. Pero pensamos que, por ejemplo, en este momento mi organismo está bombeando no sé cuántos litros de sangre. Yo estoy teniendo que pensar, hey corazón, palpita por cuántos segundos para que bombees. No, pero hay una mente inteligente adentro de mí que está pensando, o sea, está creando que mi corazón bombee. Bueno, el universo es una mente pensante, ¿ok? Pero la mente, que además esa es otra cosa y es, siéntate, la mente no es la loca de la casa. Me pongo furiosa cada vez que alguien dice que la mente es la loca de la casa. Es la gran estratega. Pero, ¿qué estrategia crea? Acorde a la información que tú le des. Pero no la información de los decretos, de sentarme a decretar porque quiero crear abundancia en mi vida, porque quiero crear un novio, porque quiero crear un trabajo. No, no es el decreto. Es la información que tienes. Y esa información está en tu ADN. Obviamente, ahí se pasa a la mente subconsciente. Son 90 mentes las que tenemos, la consciente, la subconsciente. Bueno, vamos a dar aquí clases de mentes. Pero, esta información que hay en tu ADN la absorbe el corazón. El corazón es como la esponja que absorbe esta información para pasársela al cerebro. Por eso, no podemos decir, tenemos que ser todo corazón o tenemos que ser todo mente. Son dos herramientas que tenemos muy potentes que cuando van en coherencia se gesta el inicio, la puntica de la varita mágica. Porque tenemos otros dos corazones o ritmos que son nuestra presencia que está conectada al corazón de la tierra y nuestra sabiduría que está conectada a la mente única universal. Cuando yo permito que mi corazón lata al ritmo de mi caja pélvica, al ritmo del corazón de la tierra y al ritmo del corazón del cosmos, yo me convierto en una antena. Y esa antena resuena en una cierta vibración y en una cierta frecuencia que hace que yo me pueda fusionar con lo que realmente quiero, ni siquiera conectar. Si yo tengo tu número de teléfono, si yo lo marco, ¿quién me contesta? Yo. Yo, tú, no me va a contestar tu marido, no me va a contestar tu hija, no me va a contestar el camarógrafo, no, me vas a contestar tú. ¿Por qué? Porque estoy marcando tu línea telefónica. Entonces, eso es ser una antena. ¿A qué te estás conectando? ¿Con qué te estás fusionando? ¿Estás marcando el número correcto de lo que quieres? Pero no, tú tienes tu teléfono aquí, tú tienes toda una tecnología interior que marca el número que quieras y te puedes comunicar con el que quieras, pero no usas tu tecnología interior porque aquí te están diciendo que tienes que hacer la novena no sé quién, que aquí tienes que pedirle a yo no sé quiéncito, que aquí tienes que hacer tal cosa. Tú tienes tu tecnología aquí interior, pero no la usas. Entonces, es como si tuvieras un gran smartphone, pero lo utilizaras simplemente para, no sé, para mirar el clima o para alguna cosa. Pero tienes ahí millones de aplicaciones, millones de cosas que podrías manejar tu vida a través de tu propio smartphone. Entonces, ¿cómo dejas tus miedos, tus creencias, tus virus mentales? ¿Cómo dejas todo lo que has hecho durante toda la vida de un momento a otro? Y como siempre hablamos que esa palabra ahora se volvió para nosotras parte de nuestro lenguaje, un salto cuántico de verdad, verdad. O sea, ¿cómo te sintonizas y cómo aprendes a resonar con lo que verdaderamente quieres? Porque mucha gente lo deja esa afuera. Es que algún día yo quiero ser el presidente de esa compañía, pero internamente se está diciendo ahí sobre todo, yo qué voy a poder si ni quiera tengo la plata para pagarme una universidad o una especialización. Ay, eso es para otras personas, pero no para mí. Tú empiezas a llenarte de cucarachitas la cabeza, a llenarte de bichitos y eso mismo también te empieza a alejar de tu sueño. No tienes que deshacerte de nada, porque cuando tú intentas deshacerte de algo, intentas deshacerte de algo, conviertes el mundo en un basurero y resulta que este mundo no está hecho para ser basura. Este mundo está hecho para crear cosas divinas. Entonces, el mundo entero es frecuencia, como lo es una emisora o como lo es, o sea, cuando yo me meto a Spotify, Spotify tiene de todo, pero créanme, señores, que nunca van a encontrar en mi celular donde tengo Spotify una lista de reproducción de reggaetón. No, no me voy a poner, pero no contrato gente para que mate a los reggaetoneros. No, sé que hay gente que le encanta, entonces si le encantan que disfruten y está maravilloso que lo disfruten. Yo no, no gozo con las letras del reggaetón, no, a mí me encanta el jazz, a mí me encanta la música clásica, a mí me encantan ciertos temas de películas, me encantan, esas son mis listas de reproducción. Pero lo que no, no está ahí, pero no me deshago de ellos, simplemente no me sintonizo con ellos.